14 por RTN Radio. Algo en común, algo en común. Nos vamos a Zapala, te lo habíamos anticipado, al centro de la provincia del Neuquén. Él si bien no es nacido, pero sí se ha criado y ha hecho prácticamente muchas, ya está haciendo una carrera muy importante en la parte de historia, como profesor, como ciudadano común también, obviamente. Vamos a charlar con este zapalino, más que el viento, dice él también, para conocer en detalles sobre la presentación que tuvo el año pasado su libro, que por suerte le ha ido muy bien, y ahora lo vamos a multiplicar a esto, ojalá. Se llama el libro Cruzando la Vía, y es de Pablo Pigliacampi, que gentilmente nos ha atendido. Hola Pablo, buen mediodía. Mauro Coqui, los saludos desde RTN. ¿Cómo anda? Hola Coqui, ¿qué tal? Buen mediodía para vos, para la audiencia. Muchas gracias por la comunicación. Bien, ¿nos podemos tutear así como en confianza? Sí, sí. Ah, perfecto. Bueno Pablo, me quedo más tranquilo. Bueno Pablo, ¿cómo se inicia toda tu carrera, digamos, en Zapala, en principio, para que la gente conozca cómo fue el caminito hasta llegar a este primer libro? ¿De dónde sos? ¿Cómo llegás a Zapala? Yo, en realidad, nací en Buenos Aires, y de chico yo me voy a Zapala, me vengo acá a Zapala, con toda mi familia, con todo lo que teníamos dentro de una faixa rural, llegamos como pudimos a Zapala, y mis viejos empezaron a trabajar acá, y yo hice la escuela primaria y secundaria acá en Zapala. Luego me fui a estudiar, estudié en Córdoba, soy profesor de historia, después viví un tiempito en San Luis, viví algunos años en Buenos Aires, después retorné a Zapala y, bueno, soy profesor y ahora también escritor. Bien, ¿cómo es tu frase? Más zapalino que el viento. Más zapalino que el viento. Yo calculo que nace acá o acá nomás el viento. Claro, totalmente. Bueno, Pablo, ¿eso ya a qué edad más o menos? ¿Ocho, nueve años? Sí, casi nueve años tenía cuando llegué a Zapala. Bien, y contabas que después estudiaste la carrera y volviste. Por algo volviste, ¿no? Se empezaba a marcar algo en tu lugar. ¿Encontrabas tu lugar en Zapala? Para los que somos de acá, hay una sensación que repetían algunas personas, que es que cuando terminás de subir y ves a Zapala así bajada, hay una sensación de alivio, que es más o menos parecida a cuando llegás a tu casa después de un día medio malo, que llegás a tu casa y querés cerrar la puerta con todo y sacarte las cosas y cogerte cómodo. Sí. Esa sensación se repitió siempre y se repetía cada vez que venía de visita y entonces que te das cuenta que tenés que estar ahí. Entonces volví para acá. Bien. Profe de Historia, ¿actualmente dónde? ¿En qué colegios? En el colegio CPM 36 y el IFD número 13. Bien. Pero te ha permitido, y ahí nos vamos metiendo, esto de escribir un libro, ahora nos vas a contar un poco en detalle, la posibilidad después de ir conociendo distintos parajes y localidades en la provincia del Nauquén, ¿no? A Pablo, muchos lo van a llegar a escuchar y van a decir, ha venido a mi escuela por lo menos a dar una charla, a contarnos de su libro. Pero ¿cómo nace este libro, Pablo, en tu vida? ¿Ya lo tenías preparado en la cabeza? ¿Venía algo gestado de chico? No. Venía, si bien, bueno, tipo a los 20 me puse a escribir algunas cosas. Sí recuerdo a los, no sé, 12 años haberle escrito un poema a mi maestra. Creo que era una cuestión repetida en distintas personas tener esa idea. Y siempre escribía una cosita, y después, cuando empezó la pandemia, estuve haciendo con una amiga y colega, Silvia de María, estuvimos haciendo una página cultural en las redes que se llama After Clone, y ahí escribíamos sobre distintas manifestaciones artísticas, desde cine, literatura, escultura, pintura. Y en un momento empecé a escribir algunos cuentos, que los leía para esa página, hasta que en un momento empezó a nacer la idea de hacer los libros. El libro se publicó en el 22, hace casi dos años, un año y ocho meses más o menos. Por suerte tiene ya cinco represiones, mucha gente la ha interesado. Esto rebasó un poco la idea inicial del libro. Por suerte hay muchos docentes que el año pasado lo dieron en sus escuelas, acá en la zona. Y eso hizo que me invitaran a dar algunas charlas. A mí me encanta, así que me prendo donde me inviten yo voy. La semana pasada estuve en Las Cortaderas, en el paraje de Las Cortaderas, cercano a Las Coloradas. La pasé muy bien, una escuela muy bonita, con chicos muy inquietos intelectualmente, con muchas ganas de aprender. Y los cantos, tengo charlas acá a hacer, acá en las escuelas de acá. En Chosmalal también está en una de las bibliotecas, creo que una de las técnicas, está el libro también. Ahora en Entre Ríos, en Concepción del Uruguay, hay una escuela que también está trabajando un par de mis cuentos. Así que cruzando la vía me trajo muchas alegrías. Satisfacciones. Sí, 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 sí. Y Pablo, contame un poquito más de Cruzando la Vía. ¿Por qué el nombre, con qué nos encontramos con este libro? Tiene una parte real, que es que yo, bueno, acá en Zapala hay distintas zonas. Bueno, mi barrio es el que está Cruzando la Vía. Esa es la zona donde yo me crié. Y también hay otra parte que pasa por una idea un poco más metafórica, ¿no? Que tiene que ver con la vía como limitante y qué hay de un lado y qué hay de otro. Y yo en el libro juego todo el tiempo con qué es real y qué es fantástico. Y esa frontera, esa línea que marca que no quede del todo muy bien dibujada. Esa es mi idea. Entonces que quizás vos leas los cuentos y tengas la impresión o sospeches que conoces a alguna de estas personas o sospeches que conoces a alguno de estos lugares. Si bien yo soy profe de historia, el libro no tiene una rigurosidad histórica ni geográfica. Pero sí es un entramado de posibles lugares, posibles historias y posibles falsedades. Bien. Y viene por ahí. ¿Es un libro con relatos ficticios? ¿Sería de esa forma? El libro, claro, no son ficciones. Hay algunos que son policiales, otros que son un poco más personales, otros que son cuentos fantásticos. Algunas que son un poco de amor y desamor, algunas que son más personales también, más reflexivas. Pero en todo juega un poco también algunos dilemas morales en todos los cuentos. Bien. Pablo, ¿y dentro de esas historias aparecen, se hacen, digamos, de forma representativa algunas localidades de la provincia o esto excluye, digamos, a la provincia? Bueno, hay nombrado, hay paisajes conocidos, hay, por supuesto, que se nombran algunos lugares, algunos lugares, uno de los cuentos, que es un cuchillo que cobra cierta, cierta vida propia, por decirlo de algún modo, a quien lo porta, se vuelve una persona peligrosa y que el cuchillo ha transitado de distintos lugares, entre esos, entre esos, Chomalal, Taquimilán, Zapala, hay otros cuentos que también nombro a Mariano Moreno, a Lumine, a la zona cercana de Junín de los Andes también, en una de las partes. Después, qué sé yo, hay otro que nombran una parte, hay Cruz San Martín de Chipoleti también, que es cercano a un centro, que es con una historia con un boxeador. Bueno, se van nombrando distintas zonas y también hay un pueblo, en uno de los cuentos, un pueblo ficticio, se llama Colonia Laguna Seca, que queda ubicado en mi cabeza y geográficamente más o menos al norte de Zapala, al sur de Hoja del Agrio, al oeste de Sausal Bonito. ¡Uy, se cortó! A ver si podemos retomar el contacto, se nos ha cortado la nota con Pablo. Estábamos justo escuchándolo, estaba explicándonos algo, estaba reenchufado. ¿Podemos, por favor, Rodrigo, mientras le pliego a los chicos de tele si podemos volver a tomar la imagen nuevamente de Pablo, del libro? Gracias. Ahí están viendo las charlas y demás que ha dado parte del libro. Me quedé te juro, estaba imaginándome esa parte donde él se concentró exactamente con Pablo, a ver con este zapalino si podemos restablecer el contacto. Esto pasa, lamentablemente, con las comunicaciones todavía en nuestra querida provincia. Pero lo interesante, ¿no?, de este personaje que les queremos presentar, que es Pablo Pigliacampi, este escritor zapalino, profesor de historia, que estaba relatándonos cómo se fue gestando este libro Cruzando la Vía. Hola, Pablo, de nuevo, ¿estás ahí? He vuelto, sí, sí. Hemos vuelto. Para que me quedé te juro, imaginando ese lugar que vos estabas describiendo, ¿no?, más o menos, ¿dónde te lo imaginabas? Se quedó ahí justo la comunicación. La idea es que se... ¿Se cortó de nuevo? No, no, no. A ver, Pablo, me dicen que te pongas en un lugar que te tenga señal porque... o cerca de una ventana. Sí, acá estoy cerca de una ventana. Ahí estamos cerca. A ver, estirar la mano y levantar el dedo, a ver si tenemos a sudarte algo. Bueno, terminaba de decir, por favor, esto del lugar que me quedé ahí con... Es un lugar ficticio inventado entre Zapala, Bajada del Agrio, al oeste de Sausal Bonito, al este de Las Lajas, es un lugar ahí entre... cercano a la Ruta 40 y que suceden algunos hechos, pero bueno, todo es invención de mi cabeza. Es lo más lindo que podés hacer, seguir utilizando esa parte tuya, ¿no?, para mí como de un niño, esa imaginación, ¿no?, con la mezcla después de la escritura en el adulto, pero digo, la imaginación propia que tenemos de chico, de esas cosas, de lugares, paisajes, descripción de un personaje que creamos en nuestra mente, ¿no? Creo que eso lo sostenga, Pablo. Ya tenías algo de chico, ¿no?, con mucha curiosidad. Cuando hay curiosidad está bueno indagar y después... Confluyen, creo que para formar a todo escritor, confluyen un par de ríos ahí, que uno es leer mucho, formarse, leer mucho, y el otro tener imaginación y, vamos a decirlo de algún modo, un poco de calle también. Sí, señor. Porque si solo tenés mucho libro y no andás, no hay mucho tampoco para decir. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a contarle a la gente que está escuchándonos en la provincia del Neuquén, en las provincias vecinas, en todo el país, ¿por qué no en el mundo? ¿Cómo conseguimos este libro Cruzando la Vía? El libro, bueno, lo he vendido yo y lo he vendido en librerías de acá, y si, digamos, con mi nombre yo se lo... si me contactan en las redes yo se lo mando. Bien. Estuve en la Feria del Libro el año pasado de Neuquén, la Feria Internacional del Libro, que me invitaron. Estuve, quise, en un momento tuve la intención de dejar algunos libros allá, no los dejé, lo fui vendiendo acá en la zona y lo fui vendiendo a pedido. La distribución a veces cuesta un poco cuando sos escritor independiente. Claro. Bien. Pero, ¿cómo te buscamos? ¿Por redes sociales? Sí, en redes sociales, Pablo Pigliacampi, mi apellido es medio complicado, pero... Pigliacampi, ahí lo tenemos en televisión, si no, ¿eh? Sí, Pigliacampi, ahí estoy en las redes y están algunas notas ahí, algunas cosas que yo he subido. Ahora, en 15 días más, saco otro libro más, que se llama Persecuta. Wow. Que lo estoy trabajando con gente ahí en Neuquén, con ARS Ediciones Gráficas. Están ahora, en este momento, están imprimiendo el libro, así que en unos 15 días más también tengo esta otra obra. Tu segundo hijo. Pablo, mirando para atrás con el primero. Cruzando la vía. ¿A quién agradecemos? Además de tu imaginación, de tu puño, de tu escritura. ¿A quién podemos agradecer? Por haberte empujado, por haberte animado. Mirá, podría decir un montón de personas que de algún modo han acercado un poco. Pero en este momento, dado lo crucial e importante del momento que estamos viviendo, voy a elegir nada más que a la educación pública. A la educación pública que me formó, que agradezco a los docentes de esa educación pública, tanto primaria, secundaria, universitaria, que de algún modo me dieron la posibilidad de querer ser esto que soy. Muy buen cierre. Pablo, te mando un abrazo enorme y cuando sea ya avanzado este nuevo libro, Persecuta, vamos a volver a tomar contacto. Gracias nuevamente por tu tiempo, gracias por confiar en esta entrevista. Gracias a vos y saludo a toda la audiencia. Un abrazo, Zapalino, hasta luego. Bueno, chau, chau. Chau, chau. Pablo Pilacampi, este escritor Zapalino que nos presentó, nos contó sobre Cruzando la Vía, su primer libro, y el segundo que ya está ahí, a punto de publicarse, que se llama Persecuta. Hora 13.47 minutos. ¿Seguimos escuchando música? Dale. ¡Gracias!